Gracias, Alfonso, por invitarme a un lugar tan fantástico, con un público tan especial, un escenario tan espectacular. El año pasado yo estuve en Renacer y vine abierto y me fui lleno. Vine como una esponja, Alfonso, y me fui empapado. Conocí a gente súper especial, conocí a Antonella, conocí a Carlos, a Aure, conocí a amigos como David que hacía años que me veía. Este año he visto ya a gente como tú que llevaba 20 años sin verte, quizás. Es un lugar muy especial y os invito, ya que soy el primero en hablar, a ser esponjas como yo fui el año pasado y salí empapado, muy empapado. Bueno, y voy a hablar de ciencia. Este asunto... Sí. Alfonso me pidió que hablase brevemente del concepto de ciencia como motor para crear riqueza. Y para ello voy a compartir con vosotros la visión de un premio Nobel, que es Steve Chu, que dijo, y dice, que sigue siendo alguien joven y activo, no solo en ciencia, sino en ciencia para crear riqueza, para crear negocio, lo importante muchas veces son los new tools, nuevas herramientas. A veces uno puede hacer negocio, innovación con ideas antiguas, pero en general suele ser más rentable y más eficaz hacer innovación, crear riqueza, avanzar, con herramientas nuevas. Veréis que mi exposición estará centrada justamente en este concepto, new tools. New tools que... Los tools en sí mismos, como vosotros sabéis, en fin, mejor que yo, tienen valor durante un corto intervalo de tiempo. Rápidamente lo que tiene valor no son los tools, sino lo que los humanos hacen con esos tools. Los productos y servicios que los humanos se inventan con esos tools. Esto es lo que Chu quiere decirnos y lo que yo querré decir, e intentaré decirlo claramente durante mi exposición. Esta es nuestra visión y la de muchos científicos. Bueno, fotónica es una palabra nueva que se inventó para definir algo muy antiguo, que es ciencias de la luz. La luz es algo que es imprescindible para la vida, para este acto hay luz en todas partes, para la arquitectura, para el arte. También es algo muy útil como herramienta para crear productos y servicios. Nuestro concepto, la gente que trabajamos en fotónica, es este. Es luz como herramienta para resolver problemas. Y voy a intentar en pocos minutos mostrar unos ejemplos de dónde está el límite, dónde está la frontera, justamente en este campo. Pero el concepto es Light Tool. Sabiendo que Light es muy importante para la vida, y arquitectura, y arte, nuestro concepto es Light Tool, herramienta. Y tenemos, la gente que estamos en este ámbito, en el mundo tenemos dos áncoras, dos anclas de las que partimos. Una, una ancla que es la que nos sitúa en el lugar, hoy, as we speak, y otra, la que nos mueve hacia adelante, la que nos proyecta y la que nos mueve, nuestro drive, como diría, quizás, Antonella. El ancla que nos sitúa, como científicos, es mi Paula, o la Paula de cualquiera de vosotros. Una chica, una niña en este caso, 11 años, su madre, su padre, su hermano, su abuela, Paula, lo que se encuentra desde que se levanta por la mañana a las 7, mi Paula a las 7, su madre, su padre, su hermano, sus amigos, en casa, en internet, en el CD-ROM, en los electrodomésticos de casa, en el coche, en la escuela, en el hospital. Ups. Un segundo, ¿eh? Tengo el agua aquí. Pensé que estaba abierto, pero está cerrada. Es una trampa para speakers nerviosos, ¿eh? Paula, lo que se encuentra durante un día de su vida, y que es fotónico, y que es todo, como este cacharrín que está aquí encima, y que, como decía Alfons, es un sensor infrarrojo, que es luz, que proyecta, que me lee, y que, después, con un ordenador, dibuja lo que tenemos aquí delante. Si tuviese tiempo, contaría esta lista, la lista de cosas que Paula, y su madre, y su padre, y sus hermanos se encuentran a lo largo del día, que es fotónica. Es una lista muy larga. De instrumentos que se encuentran en Internet, que, como sabéis, es un producto fundamentalmente fotónico. Internet conecta el mundo a través de cables, que son como los de los tendedores, se llaman, donde colgamos la ropa, que están colgados en Francia y en Boston, colgados a través del mar, y comunican el mundo con luz. Los CDs de la PlayStation de, no Paula, pero de mi hijo, que es un fanático, y quizás los hijos de vosotros también. También en el médico, para diagnosticar, para curar, paneles solares, leds, displays, estos de aquí, Bluetooth, iPhone, iluminación, lectores de códigos de barras, en hospitales, en las escuelas, automoción. Si uno busca dentro de un coche, se encuentra luz por todas partes, leds, por supuesto, que son visibles, pero otros que no son visibles, etc. Podría hablar, como algunos saben, horas de este asunto. Porque Paula, desde que se levanta hasta que se acuesta, se encuentra fotónica, as we speak, hoy, en todas partes. Esto es lo que nos sitúa. Esto es el ancla que nos sitúa hoy. Por tanto, este ancla es un ancla que define luz como herramienta para hacer ver, para tocar, para cortar, para esculpir, para codificar, para comunicar, para etiquetar, para curar, diagnosticar, you name it. Faltarían en esta lista. Esta lista es la que hacemos la gente que nos anclamos. Falta entretener. Falta, en lugar de cortar, esculpir, que veremos por aquí detrás en alguno de estos spin-offs. Mi Paula tiene esto en casa, que es un cacharrín fotónico, que hace luz y que era high-tech hace diez años, porque para hacer esto por tres dólares hay que hacer microlentes muy pequeñas, un circuitín pequeño y barato que esté incluido aquí dentro. Esto es un tool que no tiene ningún valor como tal, excepto que ponga feliz aniversario, Paula, te quiero. El tool en sí mismo vale tres dólares y seguramente vale uno. Pero los humanos le damos un valor que es lo que crea negocio y hace feliz, en este caso, a mi Paula y quizás a otras Paulas. Era high-tech hace una década, este microlente que hay aquí. Ahora esto vale tres dólares, o quizás uno, pero lo venden por tres. O esto, que es un regalo, de hecho, del Colacao. Con dos LEDs blancos aquí delante, gratis. Gratis de Colacao. Esto era high-tech. Hace diez años será imposible hacer un LED blanco a cualquier precio. Hace cinco quizás será posible a mil dólares. Hoy con la que ha lo regala. Y mi hija también tiene de estos y le gusta y es feliz con ello. Este es el ancla que nos sitúa hoy, as we speak. Nuestro drive, como científicos, tiene este concepto. Vamos a, nosotros en Barcelona, modestamente, alrededor del mundo, la gente que está en nuestro campo, crear new tools que los innovadores, emprendedores y empresarios con ideas le den valor. Tengo once minutos y no puedo hablar de tools razonables. Voy a hablar de lo que Alfonso nos invitó a hablar, que es los tools de la frontera. Estos son tools de hoy. voy a hablar muy brevemente de dónde está el límite de los tools en nuestro campo. Nuestro drive sigue siendo Paula dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de quince años, cuando con nuevos tools que nosotros y alguien más en el mundo haya inventado y alguien más le dé valor, Paula o quien sea, los compre y sea feliz con ellos o los use para algún propósito. La lista de drive no es la de cortar, pegar, esculpir, comunicar, codificar, sino que es cortar, esculpir, codificar, marcar en el límite. Esto es aplicable a fotónica, que es mi caso, seguramente es aplicable a otras áreas en las que el drive es estamos situados, Paula, hoy, qué herramientas la ciencia en nuestro campo chiquitín va a desarrollar durante los próximos cinco o diez años y que van a afectar a Paula down the road. El faro que nos colocamos al final es esta lista, buscar tools que sean ultra fast, ultra cold, ultra gentle, ultra seguros, etc. Pero no fast, fast, ultra fast. O sea, lo más fast que hayan hecho los humanos en toda la historia. No cold, ultra cold, las gotas más frías que existen en el universo. Bueno, sabéis, seguro, algunos mejor que yo que Ferran Adrià usa el truco de enfriar no hasta ultra cold, pero bastante, bastante cold. Productos que después calientan de repente para que adquieran un sabor un poco especial. Son límites que después la gente usa en lugares insospechados. Ultra gentle, que es ultra delicado, ultra suave, ultra preciso, ultra ancho de banda. Hace décadas ancho de banda era un límite tecnológico y internet estaba limitada por el ancho de banda. Y en las teles y mi padre y todo el mundo hablaba de ancho de banda, que es un concepto que científicamente es muy complicado. Porque el problema para comunicarse en internet era justamente el ancho de banda disponible. Hoy en día la gente que está en el negocio ya sabe que no es el problema. El ancho de banda disponible es prácticamente ilimitado y lo que lo limita, lo que limita el uso es intereses comerciales o de diseño de la red, no la tecnología. Dentro de unos años volveremos a llegar a otro límite y el límite de ancho de banda se habrá ocupado todo y habrá que empujar otra vez este límite. Nosotros y la gente de nuestro ámbito empujamos este límite hasta el máximo donde los humanos lo llevan adelante. Voy solo a ilustrar el concepto de gentle, de gentle, de luz usada como herramienta muy delicada o muy suave. Por ejemplo, para agarrar. Cuando uno quiere agarrar, atrapar alguna cosilla demasiado pequeña, las pinzas convencionales no nos servirán porque o la cosa va a ser demasiado pequeña o vamos a dañarla. Vamos a querer agarrar, atrapar alguna cosa muy, muy delicada. con luz empujando el límite de ultra gentle podemos construir pinzas extremadamente delicadas. Tan delicadas como para agarrar o atrapar un cromosoma, uno, y manipularlo y operarlo y hacer cirugía con ese cromosoma. Uno, vivo, agarrar una neurona y tirar de ella, que es lo que mi padre hubiese querido hacer cuando era un renacuajo y no crecía, agarrar de la neurona, tirar de ella para que se regenere y se cure más rápidamente. Una neurona viva, con una pinza tan delicada al límite de lo que los humanos saben hacer que no la dañamos. O aquella imagen que tenemos arriba de todo que es una célula que está agarrada con dos pinzas por cada extremo y se va estirando como un muelle. Con esas pinzas la gente investiga cómo envejece la célula. Cuando es muy joven, como sabemos algunos, la célula es muy elástica. A medida que ella envejece se vuelve más rígida. Se puede medir, se puede estudiar este proceso con pinzas ópticas que agarran una célula y la van estirando. Esto es importante para biólogos y para empresas de cosmética. Ayer hablábamos con Silvia con una empresa de cosmética que tiene justamente este problema. Como sabéis, la piel es una estructura que está formada por cosas vivas dentro nosotros y muertas fuera. La capa esta última donde va el make up y van las cremas está muerta. L'Oreal, Johnson & Johnson, Avon, Pons quieren investigar cómo se mueren las células que van yendo desde dentro hasta fuera. Ultra gentle, parece que digas no. Esto lo usarán unos biólogos de genómica que también lo usan donde sea. No, no. También los de Avon, Johnson & Johnson, L'Oreal. Porque justamente lo de que las células se mueran nos ocurre cada día. De hecho, lo que hacen estas pinzas es justamente lo que hacía Star Trek, que recordaréis. Cuando salía una de luz y agarraba a Enterprise la metía dentro de la nave nodriza, eso era una pinza óptica, solo que es la ciencia ficción que no ocurre con naves espaciales, pero sí ocurre con cosas muy pequeñas, células, átomos y cosas muy, muy pequeñas. El tool, este caso de L'Oreal, de Johnson & Johnson es un ejemplo creo ilustrativo. El tool, la pinza óptica, tiene un valor, en la pinza de luz tiene un valor pequeño. El valor se lo darán gente como vosotros que vais a encontrar ideas, formas de utilizar una pinza que agarra cosas muy delicadas para propósitos que a nosotros jamás se nos ocurrirían. Jamás. Tiene comprimido dentro de esa cáscara. Con luz lo que se hace es desenrollar esta cáscara y tirar del ADN porque un virus lo que hace para infectarnos es entrar en una célula y descargar dentro como un muelle su ADN que está enrollado. Una pinza muy, muy delicada puede hacer un ultraresorte, puede investigar cómo se mete este muelle dentro del virus y cómo sale. ¿Sabe cómo funciona esto? Uno puede encontrar maneras de proteger a las células para que la fuerza del resorte no pueda romper la superficie. Ultra gentle porque esto es una molécula de ADN solo una. ultravis con pulsos de luz muy, muy, muy cortos muy breves uno puede hacer cirugía cortando no cortando con un cuchillo cortando con luz tan poca luz que uno pueda cortar una neurona solo una y cortar solo la parte de la neurona que uno quiere cortar y no el resto. ¿Por qué esto debe ser tan ultra gentle y ultra fast? Bueno, es igual que cuando uno se pincha con una aguja. ¿Preferís que os pinchen lentamente o con la misma aguja que os pinchen rápido? Rápido. Porque es todo lo mismo pero el daño es mucho menor. Aquí lo que la gente hace para operar y hacer nanocirugía es pulsos de luz extremadamente cortos por tanto muy, muy rápidos que operan neuronas una a una. tan bien tan gentle tan delicado que esa neurona y esto le pasa a este gusanito y tengo un movie si alguien lo quiere ver en el descanso tan gentle que esa neurona se regenera sola y a las horas el gusanito vuelve a circular porque era gentle y delicado. O los ultraclips y me quedan solo 20 segundos. se llaman ultraclips porque es una forma de venderlo. Esto es una molécula una esta foto tiene dos semanas y es del Japón. Es una única molécula que como un clip como un clip del pelo se abre y se cierra con luz y uno puede guardar dentro del clip en lugar de papeles un fármaco y llevarlo donde uno quiera llevarlo. cuando está en el sitio en el tumor donde sea con luz clac el clip se abre y la molécula del fármaco sale. Fijaos todo esto es el límite es el horizonte desde el cual estábamos aquí anclados y mirábamos el faro del final. La importancia de este asunto no es el tool en sí mismo es todos los tools que hay desde los tools que hoy ya existen hasta esos y lo que vosotros haréis con estas ideas. Y concluyo con una cosa que sé que compartimos todos en este sitio que por tanto por eso es tan especial. Empezamos con un Steve termino con un Steve Steve decía hey stay hungry stay foolish en general en los lugares donde hablo esto no es bien recibido aquí somos todos hambrientos de innovación y de ganas. Gracias. Aplausos 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 Gracias.